Quietos ahora. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera adentro. Imbuya, Pajoquide, inmediato a la delantera. Los primeros, 125 metros, dos cuerpos y medio. Don Prude para el segundo. A tres vuelve, Candivea, el tercero a medio. En el cuarto de Estudan, último a uno adentro, queda Chicago Jazz. Se acercan a doblar la primera curva y sigue dominando en la carrera. Imbuya, Pajoquide, despegan a menos de seis cuerpos. Don Prude mantiene el segundo a medio. Luchan el tercero de Estudan y vuelve, Candivea, último a par de cuerpos. Sigue Chicago Jazz. Están faltando 1.200 para el final. Imbuya, Pajoquide, se despide con no menos de ocho cuerpos. Para la segunda posición se está sosteniendo en fuerte lucha. Don Prude, cabeza, sobrevuelve, Candivea, cabeza. En el cuarto afuera está de Estudan a unos seis cuerpos últimos. Sigue Chicago Jazz. En los 900 metros finales, Imbuya, Pajoquide. No menos de seis cuerpos en la delantera. Sigue la lucha. Para el segundo, entre vuelve, Candivea, Estudan y Don Prude. Imbuya, Pajoquide, en los 700 con cuatro cuerpos de ventaja. Para el segundo vuelve, Candivea, uno. Don Prude en el tercero a medio. En el cuarto está de Estudan. Imbuya se despega con cinco. En los 500 metros finales, seis cuerpos. Imbuya en el segundo. Solo ahora está vuelve, Candivea, en los 400 finales. Imbuya, Pajoquide, con seis cuerpos al frente. Para el segundo vuelve, Candivea. No puede acercarse. Aquí en los 250 finales, sigue Imbuya, Pajoquide, por seis cuerpos. En los 175, no hay duda del triunfo. Imbuya, Pajoquide, se mantiene con no menos de cinco. Seis cuerpos va a ganar cómodamente. Desde la salida, la nueva campeona, Imbuya, Pajoquide. El segundo devuelve, Candivea, luego Don Prude. Más atrás, Chicago Yacy. El último es para The Student.